Te habla Gloria Arroyave, facilitadora Escuela de Magia del Amor, en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Deja de esperar a que sea el fin, para anhelar que todo comience de nuevo. Y hoy amanecí reflexiva, súper reflexiva. En esta mañana lluviosa, en la ciudad de Bogotá, siento un profundo llamado a invitarlos a cada uno de ustedes a que reflexionemos juntos. Anoche tuve un sueño. Fue un sueño muy especial porque fue un sueño mezclado entre angustia, como una alegría, como inquietud. Y finalmente hoy lo tomo como una reflexión. Y fue muy real. Soñé que había abandonado este plano material. Y soñé justo en el momento en que abrazaba a mi mamá. Y veía a mi mamá llorar y llorar y llorar. Y la abrazaba y le decía que la amaba y que la amaba. Y ella no me podía escuchar. A pesar que siempre le digo que la amo, la abrazo. Hoy amanecí reflexiva. Debo decírselo más, demostrárselo más, estar más ahí. A pesar que no siento culpa de nada que comparto con ella porque tenemos una excelente relación. Siento que es un llamado también de amar más y de mostrarlo más aquí. Sentí la angustia, ver a mis hijos angustiados, los abrazaba, les decía que la amaba, los amaba. Y todas las personas que habían ahí alrededor las veía angustiadas. Y yo como quería decirle a todo el mundo, como sacudirlos y decirles, ¡Ey, yo no me he ido, estoy acá! Y fue tan real ese sueño. El miedo que sentí en el momento en que iban a colocar mi cuerpo material en un horno crematorio. Fue súper real. Era tan real que aunque el cuerpo estaba ahí inerte, yo trataba de correr. Era como si trataba de pararme y de correr y decir, ¡Ey, no me metan aquí! ¡No me vayan a colocar ahí! Y amanecí con una gran reflexión. Deja de esperar a que sea el fin para anhelar que todo comience de nuevo. Deja de esperar a que sea el fin para anhelar a que todo comience de nuevo. Aunque siempre he dicho que yo vivo la vida de contado. De no cargar resentimientos, culpas, rencores, cosas del pasado y saber que lo que ya pasó, pasó. A pesar de eso, siento hoy que hay que expresar más el amor. Hay que demostrar más el amor, hay que decirlo, abrazar más, consentir más, acercarse más. Porque al fin y al cabo todos somos amor. Eso es lo que nos genera tanta angustia y tanto sufrimiento. Como se nos olvida que somos amor y queremos vivir como si no fuéramos amor, entonces generamos enfermedades, generamos conflictos y generamos distancias. Y en lugar de estar creando puentes, en lugar de estar abriendo caminos, estamos ahondando en las distancias, dándole gusto más al ego. Me hicieron, no me miraron, no me tuvieron en cuenta, no pensaron en mí. Esta es la reflexión de hoy. Y para cerrarla, les voy a contar una historia. Habían dos hermanos que vivían en granjadas contiguas, y una vez tuvieron un conflicto. Este era el primer problema que tenían después de 40 años de cultivar la tierra juntos, hombro a hombro, compartir el duro trabajo y intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Repentinamente, comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. No se hablaban, se dejaron de hablar, dos hermanos que se amaban mucho. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero, y le dijo, estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja, y yo pueda hacerle de ayuda. A lo que Luis dijo, sí. Sí, tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, y él tomó un bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara esa zanja entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero yo le voy a hacer otra mejor. ¿Usted ve aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de dos metros de alto, para no verlo nunca más, porque no lo quiero ver nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Muéstrame dónde está la madera, los clavos y las herramientas, y le entregaré el trabajo, y le quedará muy satisfecho. A lo que Luis ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja para el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de dos metros, no había hecho lo que él le dijo, y en su lugar había un puente, un puente que unía las dos granjas a través del arroyo, y era una verdadera obra de arte. En ese momento, su hermano menor salió de su granja, comenzó a cruzar el puente. Él estaba enfurecido con el carpintero. Le dijo, ¿cómo se te ocurre? Yo te pedí que hicieras una cerca, no que hicieras un puente. Estaba enfurecido con el hombre. Cuando ve que su hermano está cruzando el puente, viene con una sonrisa, los brazos abiertos, y le dice, con los ojos llenos de lágrimas, hermano, eres un gran hombre, por haber construido este hermoso puente después de lo que te he hecho, después de lo que ha pasado. Gracias y perdóname. En silencio, el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marcharse. Cuando Luis, el hermano que le había contratado, le gritó, no te vayas, espera, quédate, tengo muchos proyectos para ti. Me gustaría quedar, me dijo el carpintero. Sin embargo, tengo muchos puentes para construir. ¿Cuál será el puente que necesitamos comenzar a construir hoy? Seguimos con esos resentimientos, con la rabia. Una vez me dijo, una vez me habló, ¿cuánto hace que no le hables a un hermano? ¿Cuánto hace que no le hables a un amigo, a tu mamá, a tu papá? ¿Cuánto hace que debiste haber empezado a construir ese puente? ¿Estás esperando a que te digan que eres paciente terminal para comenzar a llamar a todas las personas? ¿O estás esperando que a uno de ellos les diga que es un paciente terminal para querer comenzar? Esta es la reflexión que les dejo hoy. Te habló Gloria Rollave. Te deseo un feliz y maravilloso despertarte conciencia. Y que hoy decías construir muchos puentes.